¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 bueno también estamos avanzando con lo que es el tablero que me ha quedado pendiente cerramos que hace frío tuve que desarmar todo lo que es el tablero y tuve que sacar todo lo que es el plástico para poder desarmar lo que es la parte de la calefacción tenía dos bombitas ahí que se me han quemado y ya las cambiaron les muestro y también mejorar un poco el tablero que lo había colocado la última vez y en algún lugar tocaba y no me dejaba poner esto bien así que ahora lo conseguí poner una ficha que me estaba trabajando atrás ya está colocado y aprovecha acá a desarmar todo ya lo había limpiado pero me faltaban colocar las bombitas que son mínimas son estas que llevan acá hay unas que son así y otras que son así chiquititas y otras que son así chiquititas llamadas pelitos que van en esas que van ahí que son las balizas y las luces que yo conecte en las luces que puse acá esas lamparitas llevan esa bombita chiquitita y acá bueno llevan un poco más grande vale muestro está en contacto ya ahí ya prenden las dos hay dos lamparitas que lleva ahí también pero esas ya las puse y evidentemente la plaqueta ya está jodida porque no me prende así que eso lo que hace es iluminar bien lo que son las tiras rojas y azules del tablero de ahí de la calefacción se copió el original y ya me hizo todos los calados en este caso fue la primera prueba yo le he puesto un acrílico y con el tema del calado lo terminé rompiendo un poco el sticker así que me lo volvió a hacer pero ya me lo hizo él directamente con la máquina todos los cortes así no lastima nada y lo que hizo atrás es en los lugares donde tiene que iluminar esas lamparitas tiene un calado no sé si lo llegan a ver que son las partes de los colores y la parte de las posiciones donde va cuando uno abre y lo cierra así que ya me tengo los tres ese es el primero y acá están los otros dos estoy así y eso va colocado en el frente que es este que está acá que este frente le habían puesto pegamento este la gotita y esté imposible de colocar esto nuevo arriba eso tuve elijar todo lo máximo que pude para ahora poner un pegamento y que queden bien porque esto se coloca primero con tornillos que vienen que están ahí y después van las estas pegadas así que bueno cambiando lamparitas y vamos a colocar el frente colocamos el tablero como estaba y ya después ya puedo poner las stickers pegados en el frente de lo que es calefacción y aire acondicionado y y y y y Ahí quedó. Me deslizamos los cables ahora. Hay que pasar esto. bueno ahí terminamos de colocar el tablero falta atornillarlo todavía de arriba y de abajo porque necesito colocar los stickers porque una vez que está puesto el tablero el marco este negro los stickers no los puedo poner así que todavía no lo atornillé está presentado nomás pero bueno ya pusimos todas las luces conectamos todo tenemos el tablero depende de todo y acá obviamente falta como les digo que tenemos que eso ilumina toda la franja roja en este caso acá roja y acá azul pero acá no va a aprender nada porque la plaqueta está está dañada evidentemente porque he probado las lamparitas que están acá adentro que son las mismas que lleva acá atrás y acá aprende y acá no así que evidentemente es la plaqueta así que bueno estas dos luces son las de cabina baliza y aire acondicionado lo que tiene el plástico solamente está el metal acá entonces me compré originales de toyota hilux que son las mismas y las puedes poner de dos posiciones las puedes poner así o las puedes poner así en la hilux creo que va acostado y yo lo tengo que poner parado pero igual me sirve tiene las posiciones así que después que pongan los stickers voy a colocar los plastiquitos que ya me compré necesito 8 lleva 2 4 6 y 8 así que esto me va a quedar este completo que no funcionaba ni las luces los plásticos le hice una limpieza adentro también estaba lleno de tierra lo lubri que todo para que cuando uno mueva se mueven las las olapas atrás y deja entrar el aire o no así que eso todo eso está todo lubricado así que bueno también otra de las cosas que coloque no sé si le mostré en la parte de abajo del volante esto es todo nuevo no tenía nada acá esto se compra este son dos mitades la parte de abajo y superior y directamente se colocan a presión y no hay que sacar el volante nada el arriba entra por acá y el abajo entra por acá después lleva tornillos pero ya con él con la presión ya calza así que esto me quedó obviamente distinto el color ahora están entregando de este color de tono y esto es beige y esto es un gris elefante y acá lo que tengo pensado acá se acuerdan que estaban los relojes que se pasaron para allá esto todavía me falta repararlo no sé si repararlo o comprarlo nuevo voy a ver tengo que agrandar un poco más el cuadrado acá porque este cuando querés por el cd tocas un botón se abre y cuando se abre me empezó a tocar los bordes y me fue despegando todo así que tengo que agrandar primero el agujero grande y después repararlo todo bien y pintarlo así como les decía los relojes pasaron donde sea de ese lado y acá me quedó este huequito que lo más probable que lo tape y ponga unas teclas porque tengo pensado poner del lado de exterior unas luces acá arriba de posición así que bueno les dejo así voy a pegar acá colocar pegamento colocar ese sticker así ya puedo poner este marco del tablero original y me faltaría esto de talla acá pero bueno ahora está colocado está antes no lo podía no tocaba acá porque me tocaba una ficha de atrás ahora lo pude colocar bueno sigamos bueno ahí terminamos de colocar todos los stickers y colocamos las perillas que le contaba ya está completito y ahora de día igual se ve como prenden las rojas pero el azul no porque hay dos que no funcionan la plaqueta pero si esas dos verdes también las tuve que cambiar que no tenía ninguna estaban las dos quemadas como el tablero ya se colocó ya está todo tornollado y esto también estas no prendían y ahora prenden tiene una lamparita dentro metida mínima y aprende todo y ahora lo que voy a hacer es cambiar esta manija que tengo acá que está hecha con una l plegada y un pedazo de caña que voy a cambiar por esta manija que me compré una náutica obviamente los agujeros son muy grandes no van a coincidir pero más o menos voy a tratar de ponerla ahí va a quedar mucho mejor así que vamos con eso bueno ahí termine de colocarlo quedó mucho mejor de lo que estaba antes que era esto y lo bueno es que el mango este es tan ancho que lo puse de una manera para que me tape los agujeros los agujeros que estaban que era bastante grande miren el agroificio que tenía los greta para el único que tengo que hacer es pintar porque estaba rayada la pintura ahí pero después quedó mucho mejor todo blanquito y te viene con una tapa acá arriba ahí le metes el tornillo le puse un auto perforante porque esto es chapa y después puse así y tapas muy bien así que buenísimo vamos a poner un poquito de música y vamos a trabajar que tengo que pegar este borde en el canto de la puerta ahí del baño que se me despegó porque no tenía mucho pegamento vamos para allá